Muy buenos días. Quiero saludarles, su capacitador, amigo, desde San José de Costa Rica, licenciado William Chinchilla. Quiero saludarles y de previo a iniciar la exposición, les molesto nada más pidiéndoles que me indiquen si me están escuchando bien, por favor, si me escuchan bien. Bien, muy bien. Tenemos unos 30 segundos, a ver nada más para ver quiénes se incorporan más. Y de lo contrario vamos a iniciar. Muy bien, agradezco mucho si me ponen en el chat de qué países son, por favor, de qué lugares estamos contactándolos hoy. A ver, tenemos gente de Costa Rica, de El Salvador, de Panamá. ¿De dónde tenemos más gente? Por favor, póngame ahí en el chat nada más para saber. De Tania Ventimilla, Cuenca, Ecuador. Tania Ventimilla es de Ecuador. Bien, Iris de Costa Rica, Miguel Ángel de El Salvador, Don Néstor, siempre con nosotros desde Panamá. Dina nos dice que es de la Unión, El Salvador. Arturo de Costa Rica, Katia Omanzor de El Salvador. Bien, excelente, tenemos gente muy cercana. Este ha sido un seminario web que despertó muchísimo interés. Muchísimo interés y ojalá usted permanezca hasta el final porque quiero quiero presentarles una sorpresa que tenemos. Pero bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar y ahí se nos irán agregando más y más poco a poco. Bien. Este tema, los primeros cuatro pasos para llegar a ser el mejor capacitador en prevención del lavado de dinero. Discúlpeme esa EFE que está equivocada, obviamente. PLD es slash FT, les voy a decir los primeros cuatro pasos para llegar a ser el mejor capacitador en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Nada más me puse en la webcam unos segundos para saludarles. Pero ya me voy a estar saliendo para que no se haga muy lenta la presentación. Ya me salí de la webcam. Bien, este es un tema verdaderamente importante, aunque en el camino uno, yo diría que en el inicio de todo el tema de cambio cultural en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, no se vio con la importancia que tenía que verse. Sin embargo, de la interacción que uno tiene con los oficiales de cumplimiento, de por qué lo llaman a uno dar capacitaciones en determinado momento, uno ve que hay una necesidad. Y por eso en el Instituto de Oficial de Cumplimiento, dentro de nuestro Instituto de Cumplimiento Normativo, vimos la necesidad de hablar del tema y crear algo especial para ustedes también. Pero yo quiero hoy, como les dije, pues, compartir los cuatro primeros pasos para llegar a ser el mejor capacitador en PLD y FT. Ahora, estos primeros cuatro pasos tienen relación directa con decisiones personales. Quiero que lo comprenda bien, muy, muy bien, tiene que ver con decisiones personales. Va a depender de usted, si usted desea o no llegar a ser el mejor capacitador. Yo, a través del tiempo, entendí, aprendí este principio y me esfuerzo todos los días por ser mejor. Hay compañeros y compañeras de las oficierías de cumplimiento que quizás aún no han entendido ciertos principios básicos. Y este es uno, se trata de decisiones personales. Por eso es que quiero que me permitan contarles en resumen mi historia personal al respecto. Aquí, en estas dos fotos que ustedes tienen al frente, pueden ver que en uno de ellos estoy en un congreso que me invitaron en Venezuela a exponer sobre uno de los temas relacionados con el cumplimiento, sobre la prevención de lavado de activos y en la otra, en donde estoy apuntando en una pizarra, es en una de mis tantas visitas a Guayaquil, a Ecuador, a capacitar en las oficinas de Arasco de la ingeniera Jenny Andrade, que desde hace mucho tiempo me invita, al menos una o dos veces al año, estoy compartiendo con ellos allá en Quito o en Ecuador. Ahora, esto no se dio de la noche a la mañana. Permítanme contarles cuál ha sido mi proceso. En el año 1986, en mayo de 1986, es decir, hace más de 31 años, ingresé a trabajar a la Bolsa de Valores en Costa Rica, al Departamento Legal. Y la Bolsa Nacional de Valores tenía un centro de capacitación, en aquel tiempo un centro de capacitación presencial, obviamente. Y en ese momento, la Bolsa Nacional de Valores se encontraba en un proceso de profundización de su mercadeo, atrayendo empresas al mercado bursátil y también, obviamente, formando a las empresas que iban a participar en el mercado bursátil. Entonces, se daba muchísima capacitación. Hasta ese momento en mi vida, yo nunca imaginé que iba a ser un capacitador. Nunca imaginé que iba a ser una persona que iba a estar enfrente de grupos pequeños, medianos y grandes, y además muy grandes. Nunca pensé que la capacitación fuese en mi vida la actividad diaria. ¿Por qué no lo pensé? Bueno, porque en ese momento, hace 30 años, cuando tenía 27 años, haga números, ¿verdad?, los que tengo ahora, en ese tiempo, yo seguía siendo una persona muy tímida, muy introvertida, una persona que sabía que tenía capacidades intelectuales que Dios le había dado, pero que no tenía la facilidad de expresarse, y que tenía un gran temor a hablar en público. Quiero que entienda esto. Tenía un gran temor a hablar en público. Tenía grandes inseguridades respecto de cómo hablar, cómo expresarme, y tratar de que las personas entendieran que fuese yo un buen comunicador. Si usted me pregunta, hace 30 años, 31 años, ni por la cabeza me pasaba lo que yo soy hoy. Resulta que entrando a trabajar a la Bolsa Nacional de Valores, 15 días después, aproximadamente, 15 días después de haber iniciado labores en la Bolsa, mi jefe me llama y me dice, William, tal día te toca atender al personal y a los representantes de la Cooperativa Montesillos, en ese tiempo se llamaba Cooperativa Montesillos, que se estaba inscribiendo en la Bolsa, entonces tenía que darles una charla sobre lo que el Código de Comercio de Costa Rica en aquel tiempo hablaba, decía, regulaba, de la oferta pública, de títulos, valores y de las características de las operaciones y negocios en bolsa. Tenía 15 días. Imagínese usted que era una persona introvertida yo, una persona que no era segura frente a grupos de cualquier tamaño, estaba iniciándome apenas en el conocimiento del mundo bursátil, que el jefe le llame y le diga a uno eso. Imagínese como me puse. Mi rostro se deformó totalmente, el color de mi piel cambió y obviamente el ritmo de mi corazón se aceleró, no necesariamente por la emoción, sino más bien por el temor. No en vano dicen algunos autores que la gente prefiere, que la gente le tiene menos miedo a la muerte que hablar en público y por lo menos en ese momento le puedo decir que es cierto. Pero bueno, ¿qué tuve que hacer? Obviamente tuve que enfrentar el momento, era un subordinado, tuve que hacerme presente en el centro de capacitación de la Bolsa Nacional de Valores y vea lo que sucede. Cuando yo llego y entro, me corresponde a mí dar la capacitación y partir mi parte. El segmento de la presentación que me correspondía. Le ruego me disculpe porque tengo una gripe un poco fuerte y me da tos. Bueno, cuando yo llego y entro a ese salón que está lleno, resulta que la primera persona que veo es al representante legal de la cooperativa, un abogado de mucho nombre y de mucho prestigio en mi país, que había sido diputado en diferentes ocasiones y que era un político prominente. Entonces ya cuando lo veo ahí, imagínense que mi corazón se aceleró más, mis piernas se congelaron mayormente y claro que en mi mente pasaba el deseo de irme corriendo de ahí, de salir corriendo de ahí. Sin embargo ahí estaba y nada de eso podía ser, tenía que empezar. Y di la capacitación, claro que mi jefe se presentó para verme también y al final de ella, el señor que le estoy mencionando en este momento, ese prominente político y abogado, se levantó y me felicitó y me dijo muchas gracias, aprendimos muchísimo y le entendimos absolutamente todo. Para mí fue algo verdaderamente impactante, pero además me dejó algo muy claro. Entonces, esta es parte de mi resumen de vida en este segmento, en este tema, en el tema de la formación. Hace más de 31 años, un mes más o menos después de los 31 años, es que inicié en la vida práctica de hablar en público y de formar gente. Entonces, que me quedó definitivamente dar el primer gran paso y quiero que lo contextualice respecto de su vida personal, de su vida profesional. ¿Cuál fue mi primer gran paso? Como un bebé, di mi primer paso y entendí que de ahí en adelante sería un formador de gentes, un formador de personas, un formador de profesionales, que iba a tener la oportunidad de ser un transmisor, no solamente de información, sino un generador de formación. De hecho, hoy en día, yo soy profesor universitario en el área del derecho bancario. Soy un profesor universitario, cosa que nunca imaginé. Y también quiero decirles que soy un predicador. Yo predico la palabra de Dios, lo cual me enorgullece muchísimo de que por misericordia de Dios, pues, yo pueda presentarme ante un grupo pequeño, mediano, grande y presentarles el mensaje de salvación. Es decir, en aquel momento, el mensaje para mi vida me quedó claro. Yo no sabía en qué áreas me iba a desarrollar hace 30 años. Estaba dando mis primeros pasos en el mercado bursátil. Y de hecho, el mercado bursátil ha sido mi medio ambiente y, en general, el mercado financiero a partir de aquel momento. Y entonces, entendí, interpreté y llegué a conclusiones respecto de que el primer gran paso que tiene que dar una persona respecto del tema de hablar en público es entender que va a ser un formador de gente. El oficial de cumplimiento tiene que entender que va a ser un formador de personas. ¿Por qué? Porque el oficial de cumplimiento tiene que enseñar a la gente de adentro de su empresa. Tiene que formarlos en la cultura preventiva. Entonces, ustedes son formadores de personas, formadores de gentes. Hace 31 años, yo no me imaginé que yo iba a estar viajando a diversos países de Latinoamérica a llevar el mensaje de la cultura preventiva. A capacitar gente, a que me contrataran empresas de otros países para ir a capacitar su gente. Para que empresas de capacitación me contrataran y fuese a formar a sus clientes. Y mucho menos me imaginé que me iban a invitar a congresos internacionales a donde llegan 600, 700, 800 personas. Yo no, yo sí lo sabía, pero necesitaba enviarme mensajes de a poquito. ¿Cuántos de ustedes pensaron algún día en ser oficiales de cumplimiento? No me respondan ahora. Estoy seguro que ustedes, muchos de ustedes, llegaron a ser oficiales de cumplimiento sin levantar la mano. Sencillamente los llamó un día al jefe, a su oficina, y les dijo, el regulador nos exige un oficial de cumplimiento y te quiero dar la buena noticia, sos vos. Pero además, seguime ayudando ya en el área de tesorería, en el área de contabilidad, en el área de auditoría. Seguime ayudando y cuando te quede chance, pues entonces vas a trabajar con el tema de cumplimiento. Muchos de los oficiales de cumplimiento de hoy llegaron ahí no porque quisieron llegar, sino porque los pusieron ahí. Hay otros que sí. Sí han peleado, han competido para llegar ahí. Bueno, pero ¿en qué me ayudó a mí entender que de ahí en adelante sería un formador de gente? Primero, aceptarlo. Aceptar y entender que eso no es disminuir la calidad de vida ni la calidad de una persona. Todo lo contrario. Es dignificar. El formar gente dignifica, ¿verdad? El formar gente dignifica. Pero además, yo tenía que crecer. Cuando uno llega y entiende que es un formador y que en su actividad diaria tiene que formar gente, uno tiene que crecer como formador. Eso es fundamental. Uno no se puede quedar estacionado con la misma temática o estacionado con la misma forma de enseñar. Porque los auditorios tienen diferentes características, hay diferentes momentos en los cuales usted tiene que ir a enseñar y usted no sabe cuál es la disposición que hay del auditorio. Y en el auditorio hay muchas personas con diferentes características, diferentes funciones, diferentes actividades, diferentes problemas. De manera que uno tiene que crecer. Cuando uno entiende que va a ser un formador de gente y que su actividad diaria implica eso, entonces lo acepta y además decide crecer. Porque el que no crece, entendiendo que tiene que formar gente, pues entonces no lo ha entendido, no lo ha aceptado. Ese es el primer gran paso. El entender, aceptar y crecer es algo verdaderamente importante. Ahora, ¿cuál es el segundo gran paso? El segundo gran paso era prepararme para formar con autoridad. Es decir, la gente tiene que percibir que la persona que tiene al frente sabe de la materia, conoce y por eso está al frente. Tratando de guiarlos y transmitirles información, información valiosa a través de un método de enseñanza inteligente. Yo recuerdo que en la universidad yo tenía a un excelente abogado como profesor. Era maestro, perdón, era magistrado en las salas, en la sala constitucional en Costa Rica. Era un hombre que llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Era un hombre con mucho, 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 mucho conocimiento. Sin embargo, la metodología de él era la siguiente. Escribía su materia, o había escrito en su materia ya unas fichas, ¿verdad? Unos pedacitos de cartón en donde escribía su materia y ya hasta se veían amarillas. Y lo que hacía en la clase era leerlas. Y prácticamente nos dictaba. Y solamente expresaba sus consideraciones personales cuando se le preguntaba o se le planteaba alguna duda. No sé si lo hacía por el cargo que ocupaba, pero lo cierto es que lo que yo como alumno percibía es que él no era un buen profesor. No era un buen filtro para enseñar, no era un buen formador de personas realmente. Gran conocedor, sabio en los aspectos legales, penales especialmente. Pero no era un buen formador de personas, ¿verdad? Entonces, es bien importante esto que estamos hablando porque hablar con autoridad, para hablar con autoridad yo tenía que estudiar y convertirme en un experto en los temas. Así fue como la seguidilla de procesos de formación que tuve que realizar en la Bolsa de Valores me obligaron a estudiar, a profundizar muchísimo el conocimiento de los sistemas financieros. Desde la perspectiva legal y entonces generaron en mí el desarrollar algo que hasta ese momento no había desarrollado que era el escribir. El escribir ayuda mucho al formador porque le ayuda a ordenar ideas y le ayuda a profundizar en el conocimiento de los temas. En el conocimiento de los temas. Entonces, mi meta fue que cuando yo me parara al frente de un grupo, fuese pequeño, mediano o grande, ellos percibieran que yo sabía, que yo conocía. Entonces, una de las herramientas que usé fue estudiar mucho sobre las materias de mi día a día. Y la actividad diaria de consulta me ayudaba muchísimo a eso, pero eso me despertó el interés por escribir. El interés por escribir y entonces escribí artículos, los publicábamos en la revista de la Bolsa, los enviaba a los medios de comunicación escrita a publicarlos. Y todo esto me ayudó precisamente a crecer en la preparación de manera tal de que cuando yo iba a algún grupo a dar una capacitación, hablaba con autoridad y las personas me perciben, me percibían y me perciben con autoridad como consecuencia del conocimiento. Hoy lo que hago es escribir en nuestro blog de oficialesdecumplimiento.com o de williamchichidasanchez.com o el de mi oficina, el bufete de wchiasociados.com y también me he inclinado mucho por hacer videos, por hacer videos. Entonces, eso me ayuda precisamente en toda esta temática. Ese es el segundo gran paso, prepararme para formar con la autoridad. El tercer gran paso, el tercer gran paso, verme como un hombre que tiene un mensaje. Es decir, cuando usted es un formador de personas, cuando usted es un capacitador, cuando usted sabe que todos los días tiene que, representa una visión dentro de la empresa, en el caso del oficial de cumplimiento. En el caso del oficial de cumplimiento, el hombre o la mujer que lleva hacia adentro un mensaje que se llama la cultura preventiva. Cuando usted se ve como un hombre o como una mujer con ese mensaje, entonces usted adquiere un sentido de responsabilidad y sabe que el mensaje debe de llegar a su destino. Porque lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. El mensaje preventivo. En el caso del oficial de cumplimiento, el mensaje es fundamental. La cultura preventiva es fundamental. Pero además, debemos de entender que el mensaje debe llegar para multiplicarse. ¿Ok? La idea de que usted como oficial de cumplimiento, siembre la semilla, la cultura preventiva, la esté abonando y cuidando con mensajes cortos, va a hacer que esa cultura entre en el sistema de vida de cada uno de los empleados de su empresa. Y cuando eso se logra, entonces lo que está sucediendo es que el mensaje se multiplica. El mensaje se multiplica definitivamente. ¿Por qué? Porque entonces resulta que usted va a tener a otros evangelizadores con ese mensaje. Pero para eso, usted tiene que verse, mirarse, sentirse como un hombre o como una mujer con un mensaje. Un mensaje positivo. Y ese mensaje tiene que llegar a su destino. Y el primer escenario del destino de su mensaje es su cliente interno, sus compañeros, su consejo de administración, su junta directiva, los comités de todo lo que es el gobierno corporativo y cada uno de los funcionarios que trabajan en su empresa. Debe de preocuparse porque usted mismo está esperando la próxima capacitación de este año o del otro para llegar y actualizar ese mensaje para su gente. Para su equipo también, pero también especialmente para los funcionarios de la empresa. El mensaje debe llegar a su destino. El mensaje debe llegar para multiplicarse. Y la única forma de que se multiplique es lograr que la cultura preventiva entre en el sistema de vida de cada uno de los funcionarios. Y ahí, y ahí, ahí sí tengo que decir que la forma en la cual usted dé el mensaje es fundamental para ser exitoso respecto al poder multiplicador de su actividad. Yo creo que ser oficial de cumplimiento presenta la oportunidad a todos los que se desempeñan en esa actividad diaria. presenta la oportunidad de marcar, de dejar huella en la vida institucional de una empresa y en la vida personal de los funcionarios de ella. Cuando uno se ve como un hombre o una mujer con un mensaje y entiende que ese mensaje tiene que llegar a su destino y que ese mensaje tiene que multiplicarse, entonces uno busca las formas a través de las cuales pueda hacer los procesos de capacitación agradables y no solamente agradables y más que agradables, eficientes. Leastro me reunía con un oficial de cumplimiento que me llamó para que yo les cotizara unas capacitaciones y él me decía, William, es que necesito que usted venga a ver si nos puede capacitar porque al final la gente siempre dice porque hay lo mismo y la misma persona y ya viene Julanito y ese tipo de cosas. Yo creo que uno puede cambiar, yo creo que uno puede cambiar esa reacción de la gente y que más bien la gente diga, bueno, vamos a ver qué nos trae en esta oportunidad Julanito de tal, ya que en todas las oportunidades siempre nos trae algo nuevo o nos trae un sistema de enseñanza diferente. Yo creo que uno tiene que tener ese reto como oficial de cumplimiento todos los días, pero también entienda, podría ser que lo inviten a congresos, podría ser que lo inviten a dar capacitación afuera. A mí en lo personal, en ocasiones me han pedido que recomiende alguien para un congreso. Normalmente la gente de los congresos no repite gente o trata de repetir muy poco, precisamente para hacer más atractivo el menú. Entonces en ocasiones me han pedido que recomiende personas. Eso es arriesgado, pero bueno, lo he hecho y gracias a Dios no me ha ido mal. Entonces quiero que entienda que también el dar estos pasos a usted le abre un camino de proyección de su profesión y le puede ampliar, y le puede ampliar muchísimo su actividad, no solamente en su empresa, sino fuera de su empresa, y sino solo en su país, sino fuera de su país. Así que aprendemos a mirar. Y el cuarto gran paso, ¿cuál es? El cuarto gran paso es aprender a disfrutar ser un mensajero con un mensaje positivo para el mundo. Todos los oficiales de cumplimiento tienen un mensaje. Yo como formador tengo un mensaje y por eso soy formador, porque me interesa llevar ese mensaje. Hace 31 años no me imaginé que yo iba a estar al frente de 700, 800 personas o más llevando el mensaje del tema preventivo de lavado de activos. No me imaginé que iba a tener un sitio web a donde iba a tener miles de visitas y miles de suscriptores a nuestros boletines en busca de ese mensaje que nosotros tenemos en oficialesdecumplimiento.com y ahora a través de nuestros institutos. Pero lo interesante es disfrutar. Es disfrutar. Es decir, hay que aprender a disfrutar. Y eso, honestamente, fue lo último que yo aprendí. Aprendí a disfrutar dar mis lecciones en la universidad. Aprendí a disfrutar el ir a capacitar y formar gente. Aprendí que cada grupo fuese muy pequeño, pequeño, mediano, o grande, o más grande, tenía una tremenda bendición para mí. Cada grupo de esos siempre tiene bendiciones para mí. y yo espero también y espero haber dejado huella en ellos. Es que, ¿sabe que cuando usted disfruta ser un mensajero con un mensaje positivo para el mundo? Porque es que es eso, el ser oficial de cumplimiento no es algo que solamente tiene efecto ahí en las cuatro paredes de su empresa. No. Usted trasciende al mundo. ¿Por qué? Porque el problema de lavado de activos y el problema del crimen organizado es un problema de carácter mundial. No de su país ni de mi país. Es mundial. Entonces, lo que usted hace todos los días oficial de cumplimiento trasciende, trasciende, aunque la gente no se lo reconozca, aunque la gente no se lo diga, aunque no lo condecoren, no le pongan una medalla, aunque ya no le inviten a las fiestas de cumpleaños, aunque ya no le inviten ni a las celebraciones del amigo invisible, la gente sabe que lo que usted hace es bueno para ellos, es bueno para la familia de ellos, es bueno para el país y es bueno para todos los países del mundo. Aprender a disfrutar el momento de dar el mensaje es sumamente importante. Cuando usted aprende a disfrutar a ser un mensajero con un mensaje positivo para el mundo, que en este caso es la cultura preventiva de lavado de activos, entonces usted aprende a disfrutar el momento en que prepara su capacitación, pero también aprende a disfrutar el momento de dar el mensaje en medio de la capacitación. Y además, eso le da entusiasmo y vigor en el momento de dar el mensaje. Hace un tiempo compartía yo con un consejo de administración de una de las cooperativas más grandes de este país y hubo una discusión sobre determinado tema. Hablábamos sobre el tema de lo que era el rol de la alta administración de una cooperativa en el tema de prevención de lavado de activos y entramos en una discusión interesante sobre determinado punto. y al final de la capacitación el presidente del consejo se me acercó y me dijo William, quiero agradecerle, quiero felicitarle porque usted es muy entusiasta en cómo expone y en cómo defiende su posición y en cómo enseña. Entonces yo le dije bueno, es que sinceramente es porque lo disfruto. Muchas gracias. Digo, es que lo disfruto y además estoy consciente de lo que estoy haciendo es bueno para mi país y es bueno para ustedes. Igual, recientemente en otra actividad similar una señora en el break me llama y me dice William, mira que cuando yo lo veo a usted exponiendo me da la sensación de que estoy viendo a mi papá dice mi papá era abogado y exponía con ese entusiasmo y con ese vigor que usted hace. Me dice me encanta. Y le digo bueno, muchas gracias. Eso se debe a que creo en lo que estoy enseñando, creo en lo que estoy compartiendo con ustedes. Eso es lo que me llena de entusiasmo y de vigor y más bien le dije yo doy gracias a Dios por estas oportunidades. Entonces, aprender a disfrutar qué es lo que pasa con este tema. Resulta que en ocasiones el mismo oficial de cumplimiento se estresa cuando ya viene el momento en el cual tiene que dar la capacitación interna. Se estresa porque se siente presionado por el auditorio que son sus compañeros, porque se siente a veces criticado por el auditorio, porque se siente de alguna forma menospreciado por el auditorio. Eso debe de cambiar, pero para que eso cambie, usted es el que tiene que cambiar en la forma en que usted mira su actividad diaria. La forma en la que usted mira el elemento de la capacitación. Usted tiene que entender que usted es un experto en el tema de prevención de lavado de activos y en su empresa no hay nadie que sepa más, con toda humildad tiene que entenderlo y reconocerlo, que en la empresa no hay nadie que sepa más que eso, que usted. Por eso es usted el oficial de cumplimiento. Y entonces usted tiene que aprender a disfrutar el momento en el cual lleva el mensaje positivo para su mente. Cuando usted mire el auditorio, sepa que esas son las personas que usted tiene que formar y que usted tiene la oportunidad y el privilegio de formar. Entonces usted se va a llenar de entusiasmo y ese entusiasmo usted lo va a transmitir en el momento de la capacitación. Lo va a transmitir en el momento de la capacitación con vigor, con energía y se va a preocupar cada vez más por crear nuevas dinámicas para que el auditorio aprenda, aprenda mejor y que el auditorio ya no piense qué pereza. Tal vez nos toca la capacitación con el oficial de cumplimiento o con la oficialía de cumplimiento. Más bien diga, qué interesante, vamos a ver qué nos trae en este año la oficialía de cumplimiento porque siempre nos trae cosas diferentes. Cuando usted entienda eso, cuando usted comprenda estos cuatro primeros pasos, entonces yo creo que usted va a poder seguir creciendo en el tema. Siempre lo he dicho, el formar en el tema de prevención de lavado de activos es un privilegio, es un privilegio. Quizás no lo pedimos, quizás no luchamos por él, nos lo dieron, pero cuando usted ve el problema del crimen organizado y el problema que genera el lavado de activos en los países, entonces usted debe recapacitar y decir que bendición Dios me dio la oportunidad de poner un grano de arena y de formar a esta gente, a estos compañeros de sembrar la cultura preventiva de lavado de activos. Entonces, usted tiene que cambiar la forma en que mira el elemento de la capacitación a nivel interno. Usted mismo tiene que verlo. si usted no cambia su manera de verse en el área de capacitación, si usted no se entusiasma con eso, si usted no aprende a disfrutar de eso, entonces ¿con qué vemencia y con qué autoridad usted va a ir a defender un punto, un tema a nivel interno? porque ni usted mismo se lo cree. Cuando yo enseño y creo en lo que enseño, entonces me lleno de energía y me lleno de vigor y me lleno de entusiasma. Pueden haber diferentes opiniones, entonces enseño las diversas opiniones, pero digo cuál es la mía. No quiere decir que el capacitador lo sepa todo, pero sí tiene que hacer un esfuerzo por estar informado. Bien. Ahora, yo quiero comentarles lo siguiente. A ver. Yo quiero ayudarles a seguir dando pasos. Ya llegué a un proceso en mi vida, a una etapa en mi vida en que quiero dar y aportar más. Quizás, sin darme cuenta, he venido a través del tiempo de los últimos 30 a 31 años formando gente, transmitiendo conocimiento y ahora en esta etapa de mi vida yo quiero que el oficial de cumplimiento se forme en esta área. Que sea un excelente formador de personas, un excelente predicador de su mensaje, un excelente mensajero de ese mensaje tan importante, de ese mensaje positivo. un creativo que sea un creativo que pueda dominar sus temores y no que los temores lo dominen a él o a ella. Que sea una persona que hable con vemencia, con autoridad, con conocimiento, con respeto y consideración al auditorio y hacia quien se dirige, pero con la autoridad que da el conocimiento y con la seguridad de la convicción. Por eso quiero contarles que a partir del 7 de julio de este año voy a iniciar un proceso de mentoría, un proceso de mentoría precisamente en este tema, en esta área especializada de hablar en público, de crear presentaciones, de realizar presentaciones. A partir del 7 de julio voy a tener un proceso de mentoría por medio de videos para ayudarles a ser mejor en sus exposiciones. no es que yo voy a hacer sus exposiciones, les voy a y les voy a trasladar mi experiencia y mi vivencia a través de 30 años para que puedan crecer y ser mejores cada día. Entonces estamos elaborando ya una serie de videos con consejos y exposiciones como estas y muy prácticas también a los cuales usted tendría acceso en una zona privada. a partir del 7 de julio es una mentoría. Entonces usted tendría acceso periódico cada 8 días estaríamos liberando videos sobre determinados temas y nos estaríamos reuniendo quincenalmente por medio de esta sala virtual para compartir opiniones, aclarar dudas y seguir en el proceso de crecimiento. en este proceso de mentoría duraría más o menos tres meses tendría una duración de tres meses sin embargo usted va a poder estar accesando la plataforma y ver los videos y la información que tengamos ahí durante seis meses para que pueda repasar. las reuniones que tengamos de seguimiento cada 15 días ustedes las vamos a grabar y las vamos a subir a la zona privada precisamente para que puedan verlas cuando ustedes quieran a la hora que deseen durante esos seis meses. ahora el costo de esta mentoría es de 297 dólares por persona pero a todos los que han asistido y están viendo este video les estoy dando una oferta una posibilidad para que se inscriban en este proceso de mentoría pagando solamente la suma del 50% de eso es decir 148 dólares con 50 centavos sin embargo esta posibilidad cierra a partir del 21 de junio a las 12 de la noche ya esta posibilidad con este precio cierra y el 22 de junio hasta finales de junio queda en el precio que les estoy diciendo de 297 repito me interesa mucho que les quede claro el costo va a ser de 297 dólares por persona van a recibir certificado claro que si de aprobación de parte de nuestro instituto pero a este grupo que se inscribió a este seminario les estoy dando la posibilidad de que puedan inscribirse pagando solamente el 50% del costo eso es la suma de 148 dólares con 50 centavos pero tienen esta posibilidad hasta el 21 de junio luego el 21 de junio a partir del 22 ya tendremos el precio de 297 dólares usted va a poder pagarlo por medio de tarjeta de crédito tarjeta de débito a través de la pasarela de Paypal y también va a poder hacer el envío por medio de MoneyGram o de Western Union entendiendo que cualquier tipo de envío que haga usted asume el costo de envío el costo de pago a nosotros nos debe llegar neto el precio sea 148 dólares con 50 centavos si lo toma antes del 21 de junio o de que cierre el 21 de junio o bien el 297 dólares ahora también usted va a recibir como bono nuestro libro principios básicos para hablar en público en este libro tocamos especialmente el caso del oficial de cumplimiento entonces va a ser muy interesante porque muchos de esos principios vamos a analizarlos y a complementarlos e implementarlos en función pensando en el oficial de cumplimiento en su actividad diaria en esos momentos en que en que tiene que hacer una reunión en esos momentos en que tiene que hacer una exposición o en esos momentos que me invitan a ir afuera a dar un congreso a participar en un congreso así que yo quiero dejarles esta propuesta me encantaría seguirles ayudando a dar pasos en su proceso de formación en el área de hablar en público de hacer sus presentaciones y sus exposiciones sobre temas de prevención de lavado de activos y por eso vamos a iniciar esta mentoría a partir del 7 de julio del 2017 repito va a ser con un acceso a una zona privada donde va a tener videos que se van a ir liberando poco a poco para que usted vaya creciendo poco a poco y cada 15 días nos vamos a estar reuniendo para ver el seguimiento y el crecimiento de ustedes y aclarar dudas al respecto bueno ahora quisiera darle la oportunidad a ustedes pues que nos planteen preguntas preguntas que tengan en relación al ¿cómo se llama? a lo que hemos estado conversando siéntase en libertad usted tiene la posibilidad de levantar la mano ahí la manita que está por ahí la marca y yo le doy la posibilidad de que hable y si tiene audio lo puede hacer por medio de su computadora si no puede escribir las preguntas y con mucho gusto las las este las planteamos aquí las respondemos permítame que estoy buscando en un segundo que estoy buscando aquí como saco el chat ¿alguna pregunta sobre esto que hemos conversado? bueno unas preguntas que están haciendo voy a empezar a responderlas Tania me dice agradezco mucho su instrucción me pareció muy interesante el tercer punto que busca llegar con el mensaje a los destinatarios muchas gracias Tania don Néstor dice buen proyecto es muy loable que sirva para todos lo felicito se van a haber temática de cumplimiento no entendámoslo así don Néstor la mentoría es focalizada en el tema de como ustedes en la oficiería de cumplimiento deben de llevar los procesos de capacitación a su gente entonces es darles herramientas para ser mejores comunicadores es de darles herramientas de como hacer una mejor presentación y como exponer usted como persona hacer presentaciones más interesantes más eficaces pondremos ejemplos pero no nos vamos a enfocar a desarrollar temas de cumplimiento si vamos a pensar y estamos pensando en el oficial de cumplimiento como comunicador como formación como formador entonces vamos a estar precisamente enfocados en eso los temas de cumplimiento son temas aparte que nosotros manejamos a través del instituto del oficial de cumplimiento que también es una membresía a donde manejamos todos esos temas puntuales eso es aparte esta es una mentoría específica sobre el tema de hablar en público de ser un mejor comunicador como oficial de cumplimiento iris me dice don william hacer un tema tan teórico cuáles técnicas participativas consideros temas apropiadas para utilizar bueno eso es precisamente lo que vamos a ver ahí iris eso es lo que lo que lo que vamos a ver y cómo es que hemos elaborado esto bueno obviamente luego de 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 ser una persona que que fue llamado a ser un formador y tener 31 años de estar en esto uno ha vivido diversos procesos ha vivido un proceso de evolución porque el formador tiene que evolucionar de acuerdo a las condiciones de sus auditorios los auditorios que yo tenía en el año 86 no son los mismos que tengo hoy en el 2017 y entonces eso me ha obligado a mí actualizarme en las diversas formas de capacitación el decirle a ustedes cómo tomar un video en youtube que no hable de cumplimiento que no hable absolutamente nada de eso pero que usted lo pueda usar por ejemplo como una ilustración que usted lo pueda usar como una analogía y entonces relacionarlo con un tema específico entonces claro que el tema el tema es sumamente interesante y esa es la idea usted me dice Tania me dice este mi consulta es si es prudente iniciar con una dinámica pues claro que sí hay diferentes formas de iniciar no necesariamente con una dinámica puede ser que usted lleve una noticia estadística puede ser que la forma en que usted inicie si tiene que ser algo que conecte al auditorio con usted usted tiene el primer minuto es fundamental para lograr conectar con su auditorio si usted logra conectar ahí lo demás va saliendo casi que sin darse cuenta pero si no conecta en el primer minuto a su auditorio el resto de la capacitación va a ser un tanto problemática de ese tipo de cosas queremos hablar y quiero contarles que ha funcionado en la práctica mía y también quiero contarles que es lo que otros consideran al respecto a ver Arturo me dice en la organización donde trabajo ya he dado charlas acerca de el tema y es muy gratificante recibir comentarios positivos acerca de los conocimientos que se transmiten este tema tratado hoy es de gran crecimiento al menos para mí que espero poder desarrollarme en este campo que me apasiona muy bien Arturo pues usted tiene lo esencial que es querer hacerlo que es estar consciente y entonces un proceso de mentoría como este le podría servir muchísimo también si usted tiene a bien tomarlo Teresa Jesús Cornejo de Guevara me dice estimado licenciado primero agradecerle desde El Salvador por tan bonito tema de verdad que esto como oficiales nos ayuda mucho solo una pregunta usted nos mandará por correo toda la metodología para el proceso de mentoría yo si estoy interesada si claro que si claro que si Teresa ven el asunto es así una vez que ustedes se inscriben y claro y una vez que lleguemos al 7 de julio se les va a enviar un usuario y una clave que nuestra plataforma de capacitación le brinda quiero contarles que nuestra nuestra plataforma de capacitación es una herramienta sumamente importante y sumamente dinámica que fue desarrollada por formadores en línea españoles la tenemos arrendada y nuestro programa para certificarse como experto en prevención y control de lavado de dinero también en esta plataforma la usamos para proyectar el programa y otros procesos de formación entonces lo que haríamos es que a partir del 7 y al 8 de julio ustedes tienen su usuario y su clave y entonces pueden accesar la zona privada de la mentoría entonces lo primero que van a encontrar en la zona privada de la mentoría es los videos los primeros videos porque son bastantes videos aproximadamente 8 horas de videos pero que los vamos a ir soltando poco a poco por semana por semana no vamos a a soltar toda la información luego en ese mismo momento va a poder accesar también el libro nuestro que les comenté ¿verdad? los principios básicos para hablar en público el caso del oficial de cumplimiento entonces usted va a poder bajar eso luego todo lo que sean dinámicas y todo lo que sean los videos a donde ofrezcamos dinámicas y metodología de hacer claro que si vamos a darle un formulario vamos a darle documentos y al pie de cada video usted va a poder bajar eso entonces esa es un poco la metodología la metodología Carlos Arias si buenas Carlos ¿cómo está usted? ¿tiene alguna pregunta? bien si hay más preguntas cuénteme Carlos ¿cuál es su consulta? espero Teresa que le haya quedado clara la respuesta a ver Carlos Arias ¿tiene alguna pregunta? bien voy a ver ¿quién me levantó la mano? Teresa ¿quiere hablarnos? bien la bajé ok Carlos el proceso de mentoría empieza el 7 de julio el 7 de julio el 7 de julio empieza el proceso de mentoría pero tenemos la posibilidad de que ustedes se suscriban antes de el 21 de junio por un costo del 50% que es 148 dólares con 50 centavos ya luego el 21 de junio sería el costo de 197 dólares para inscribirse ¿alguna otra pregunta? bien hasta aquí estamos a partir de mañana usted va a tener a disposición de nuevo este este seminario web por si desea volverlo a a ver y a tomar sus consideraciones quien tenga alguna duda y quiera conversar conmigo sea por teléfono sea a través de nuestra oficina virtual me puede enviar un correo a oficialesdecumprimiento arroba gmail punto com o a williamchinchillasanchez arroba gmail punto com repito oficialesdecumprimiento arroba gmail punto com o bien williamchinchillasanchez arroba gmail punto com y cualquier cosa concertamos una reunión al respecto para conversar al respecto por lo demás quiero agradecerles el haber estado con nosotros el sacar su tiempo y no se olviden estos primeros cuatro pasos son cuatro pasos pero son importantes y son los primeros una vez que usted realiza estos cuatro pasos usted puede seguir creciendo y me encantaría ayudarle a seguir dando pasos para que usted llegue a ser el mejor o la mejor capacitadora o el mejor capacitador en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que Dios les bendiga hasta luego que Dios les bendiga y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!